Abre los ojos, amor, y ayer el agua al arpegio, el sonoro sortilegio del río madrugador, la majestad de esplendor, el clavel en su belleza, encendiendo en la floreta sus diamantinos candor. Abre los ojos, amor, al mágico azul del lino, al palmar junto al camino, envenachado verdón, mirado como el labrador, siempre el vuelo en las estrellas, su esperanza mientras deja. Hoy si viena el corazón, vamos a remarque corriente arriba, se entrena la vida con la necesidad, tenemos amor que en las otras llamas, abrir la picada de un mundo mejor, de un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Abre los ojos, amor, y escucha el canto del agua, con la luz de la almorada, el río canta mejor. De la cascada al ruor, se tigre de miel dorada, en el vuelo de las garzas, se me fuga el corazón. ¡Gracias! Abre los ojos, amor, y ya sabe a qué responde, de la amnistía del monte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el día arriba se enfrenta en la vida con la adversidad. El hermoso amor que en la siempre llama a ver la mirada de un mundo mejor. De un mundo mejor.